¿Dónde estás? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de nuestro amor? Nos prometimos tanto, tú y yo Yo te recuerdo alegre, caminando junto a mí Sonriendo, hablando, amando, en libertad Comenzamos luego a distanciarnos Y ya no había nada de qué hablar Entonces me senté y lloré, sentí la soledad Y es como estar jugando sin ganar Soy un náufrago, un desierto Y no tengo a quién amar Amar no es cosa de uno Es algo entre tú y yo Tú te fuiste y solo estoy Ya no siento más tu voz Murmullo de tristeza Un canto de soledad Un canto de soledad Soy un náufrago, un desierto Y no tengo a quién amar Amar no es cosa de uno Es algo entre tú y yo Tú te fuiste y solo estoy Ya no siento más tu voz Murmullo de tristeza Un canto de soledad